Al cumplirse un año de la entrega del centro artesanal, al concejal José Aguilante le preocupa que no se haya podido ocupar en su cabalidad, el cual involucra un alto costo de mantención, como pagos de guardias, pagos de seguros, gastos de consumos básicos. El centro artesanal tiene una capacidad de 33 están, de los cuales, señala el concejal, solo estarían siendo ocupados un tercio de la capacidad con la que debería contar. Así como los fines de semana, más de tres artesanos no se ven en el lugar. Diez, once los locatarios que permanentemente están allí, algunos incluso lo están usando como bodegas, personas que se adjudicaron un sitio en este centro artesanal, que siguen trabajando en el área céntrica de la ciudad, y están utilizando esto, están como bodegas, como un centro de acopio, almacenamiento. Entonces me parece que es una situación absolutamente impresentable, que se hace necesario que la municipalidad pueda requerir información respecto a este tema. De algún modo, la inversión que allí se hizo no refleja la optimización que debiera tener este espacio, que afecta obviamente la necesidad de que pueda estar permanentemente abierto, de que sea un lugar que atienda con el 100% la capacidad de personas que allí están instaladas, que podamos dar facilidad a que los turistas efectivamente puedan llegar a comprar elementos de artesanía. El concejal señala que una vez finalice el paro de los trabajadores municipales, pedirá al alcalde Emilio Bocasi que se averigüe qué pasó con la gente que estaba inscrita para ocupar los puestos del centro artesanal, así como qué pasa con los carros de la plaza que aún no han sido retirados, y por qué la mayoría de los artesanos que se adjudicaron un lugar en este centro, muchos de ellos hacen más de cuatro meses que no se han aparecido a atender en el recinto. Agregó el concejal Aguilante, que se decía en su creación, además contaría en las salidas con taxis y buses de turistas que llegarían al lugar, para hacerlo más atractivo y turístico, algo que tampoco se ha implementado. Por último insistió que hay que revisar cuáles fueron los requerimientos para dar en concesión los stands del centro artesanal, los cuales deberían ser ocupados por las personas que se presentan a cada una de las ferias organizadas por la municipalidad y que muchas de ellas representan a la región en ferias artesanales, los cuales, indicó el concejal José Aguilante, son netamente artesanos y no revendedores. Gracias. 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 Gracias.